Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lupita Castro y bueno, el día de hoy quiero compartirles un mini haul que voy a hacer de unos productos de Temu. Temu, bueno, por si no lo conocen, es una aplicación parecida a, o sea, Shane, a Shope, en donde, bueno, vienen muchos productos como lo de ropa, zapatos, productos para el hogar, productos para mascotas, productos para celulares, todo eso. Entonces, yo había escuchado anteriormente en TikTok, en varios tiktok, me han salido, me han salido muchísimos, en donde decían que era una estafa, que no les llegaban las cosas que les pedían, hubo alguien que hasta que le clonaron su tarjeta y le hicieron cargos, entonces sí, estuvo algo gravecito, pero yo la verdad no me quería quedar con las ganas, la curiosidad de comprar en esta tienda y me pedí tres cositas, solamente pedí tres cositas, este, vamos a ver si llevo lo que pedí, este, es el paquete que me llevo, aquí está mi etiqueta y todo, no les puedo usar los resultados, así es como me llegó el paquetito, este, no llegó como, como he visto que aparece en varios tiktoks que sale de aquí el nuevo equipo de Temu, entonces este llegó así, sí, tal cual me llegó el paquete, y bueno, esta tiene, si ya lo todavía, de hecho me encantaba de llegar, entonces ahora lo voy a abrir ahí con ustedes para que vean si me llegó lo que pedí, ¿ok? Entonces, bueno, voy a proceder a abrir el paquete, que por cierto viene muy bien sellado, trae muchísimas cintas, ok, voy a ocupar unas tijeritas para poder abrirlo, y bueno, ya ver, ojalá si me llegue lo que pedí, lo que pedí, porque les digo, había gente que decía que no les llegaban los remateridos, que les llegaban esas cosas, o que les llegaban rotas, o no, de plano no les llegaban, entonces vamos a ver, el primero que sale por aquí es este, este es un vestido que pedí, que pedí ahí en la aplicación, y bueno, vamos a ver, aquí está, vamos a ver, y así es como viene el vestido, traía este papelito que por lo regular la ropa que viene de otras aplicaciones también, trae un papelito así, no sé para que lo trae, y este es el vestido, es un vestido que yo vi y dije, bueno, da los los bikes, como se dice ahora, de fiestas patrias, de flores, y así, ¿no? y entonces este fue el vestido que pedí, trae el escopio en mi espalda, así se puede ver, y puedo decir que la verdad no es de muy buena calidad la tela, se llega a transparentar, bueno, creo que ahorita aquí no se nota, pero yo sí veo como que se transparenta, la tela es muy delgadita, pero bueno, como que ayuda por un ratito. Ok, entonces, vamos por lo segundo, a ver, esto sí fue lo segundo que pedí, que son estos como, bueno, que son estos botecitos como para poner este, que la cápsule, que la mía, los lonches, que son pequeñitos, caben en un tope, o así, por ahí acomodadito, y este, los pedí para mi hija, que le pongo lonche, entonces, estos me van a servir muy bien, ya son dos cosas que pedí y que se me llegaron, bien, perfecto, todo, está bien, sí fue lo que pedí. Y por último, le dije una cosa más que, sí, efectivamente también es lo que pedí, ustedes lo ven un poco raro, ¿sí que ven? Eh, esto es, un, bueno, esto es como, un, bueno, se supone la aplicación, decía, que hay que dudar en el tratamiento de la migraña, eh, para decir, te lo pones aquí en medio de aquí, no sé, esto es como que hace presión en un punto en donde te va a ayudar para la migraña. Es algo extraño, pero lo pedí porque mi esposo parece de migraña, entonces, quiero saber si es que se funciona, bueno, solo pedí. Pero, bueno, en conclusión, eh, esto fue lo que pedí en Temu, sí me llegó lo que pedí, efectivamente, las tres cosas que pedí, me llegaron, no me gustó mucho el vestido, pero, eh, bueno, o sea, sí saca de una culpa. Entonces, este, pues a mí sí me funcionó bien, eh, sí me llegó lo que pedí, entonces, todo bien, igual y después pido alguna otra cosa más, no sé, algo electrónico, eh, no sé, algunas cositas por ahí. Pero, bueno, a mí sí me llegó lo que pedí, me llegó, pues, bien, en buen estado, nada, me llegó roto ni maltratado. Entonces, todo bien, Temu, gracias. Y, pues, seguiré informando. Y, pues, seguiré informando. Y, pues, seguiré informando. Gracias.